Mis padres me encerraron en un congelador durante dos semanas. Soy Marina Sabatia, y a partir de los dos años, mi vida se convirtió en una pesadilla. En una ocasión, durante una paliza, vomité la comida y mi madre me obligó a comer mi propio vómito. Mi abuela denunció mi situación a los servicios sociales, pero, su reporte no fue tomado en serio. Fui sumergida en agua fría y atada a una cama con cinta adhesiva. La policía me interrogó, pero decidí mantenerme en silencio debido a las amenazas de mi madre. El 2009, sufrí una brutal golpiza por parte de mis padres. Supliqué a mi madre, mamá, me duele la cabeza, esperando que se detuviera. Al día siguiente, cuando mi madre bajó al sótano a buscarme, me encontró sin vida. Mis padres decidieron ocultar mi cuerpo en el refrigerador. Poco después, confesaron mi asesinato. Mis padres fueron condenados a 30 años, y mis últimas palabras fue, buenas noches mamá, nos vemos mañana.